Dime por qué huyes y esquivas la mirada Si aún sé que me sigues amando todavía No sé para qué finges que ya no sientes nada Si tú sabes que el alma por amor no mentiría Estoy viendo en tus ojos reflejado su fulgor Y negarlo no puedes aunque te hayas casado Si por eso me huyes te daré la razón Porque lo ajeno en mi vida es respetado Pero como una linda reliquia llevaré Tu dulce amor en mi alma lo llevo bien guardado Con la misma nostalgia siempre te amaré Porque tu amor ha sido para mí algo sagrado Por tu estado civil hoy sufro esta pena Que por mucho tiempo tendré que vivir De nuestra relación este cruel desenlace Que por suerte te alcance para que seas feliz Estoy viendo en tus ojos reflejado su fulgor Y negarlo no puedes aunque te hayas casado Si por eso me huyes te daré la razón Porque lo ajeno en mi vida es respetado Si por eso me huyes te daré la razón Porque lo ajeno en mi vida es respetado Oh 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 Gracias por ver el video.